¡Buenos días amigos de Sicuri! Ya estamos en septiembre por suerte o por lástima y estamos listos para la vuelta al cole, ¿no? Entonces seguro todos nosotros tenemos en nuestra nevera algo que queda de la temporada de verano, fruta, hortaleza o cosas de esta. Y vamos a aprovechar propio hoy preparando un zumo con nuestro extractor de zumo essencia con la fruta que me queda en la nevera. Así que he preparado melón, sandía, manzana y jengibre. Y vamos a preparar un zumo riquísimo. ¡Riquísimo! ¡Gracias! Bueno, otro truco que hemos aprendido con el tiempo muy interesante es que la fibra la podemos volver a reutilizar en el extractor. En esta manera se queda más seca la fibra, aprovechamos más la fruta y con la fibra que queda podemos preparar nuevas recetas o utilizarla por ejemplo con el deshidratador, cositas que luego os explicaremos más. Bueno, este extractor de zumo pensado en frío lo quiero dedicar a todos los chicos que muy pronto volverán al cole, a todas las personas que han acabado las vacaciones y que volveremos al trabajo y como siempre a la guapa de mi madre. ¡A vuestra salud! ¡Gracias!